Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Oigan, el día de hoy tengo que traer una opción de perfumes que la verdad ha sido uno de mis favoritos. Como les he comentado, voy a dejar aquí los links y abajito en la cajita de información para que vengan conozcan el contenido de estos perfumes. Estamos hablando de la línea Dosier. Es una perfumería que la verdad me tiene muy, muy, muy encantada en cuestiones de duración, fijación y el tiempo que estamos usándolo. La verdad que es una de las experiencias que he tenido contigo más sinceras referente a estas fragancias. Así que quédate conmigo, te voy a dejar la información en dosier.mx. Puedes visitar la página aquí en México. Vas a encontrar varios perfumes que a lo mejor no están al alcance tuyo en cuestiones económicas o en cuestiones de tiendas. Y aquí Dosier te trae alternativa. Recuerda que está en venta en Walmart online, así que ahí lo puedes conseguir y puedes encontrar los perfumes de tu preferencia. Y que tiene dosier, que tiene muchas, muchas variedades en cuestiones de perfumes unisex, mujeres y hombres. Entonces puedes conseguir lo que tú quieras a un bajo costo. Vamos a empezar con este perfume que la verdad no lo conozco, quería probarlo, he escuchado referencias, he visto reseñas, me han platicado del perfume, pero en sí, yo no lo tengo palpable, no lo conozco en sí, lo conozco en diferentes tipos de presentaciones. Pero dosier, yo dije, esto lo tengo que atomizar conmigo, dosier tiene que estar en mi piel para poder platicártelo y traer mi experiencia de lo que es Floral Rubart, que es este perfume de 50 mililitros. Siempre te he platicado que los perfumes de dosier me gustan en cuestiones de empaque, porque es un perfume muy minimalista, súper sencillo, como lo dice la palabra. Me gustan las indicaciones de lo que trae, que es un floral, el nombre del modelo del perfume, la cantidad de mililitros que trae el perfumito, y este está hecho en Francia, marca dosier, y acá dice la importación. En este caso, a mí me gusta mucho en cuestiones de que especifica muchas cosas el perfumito, así que vamos a abrir la cajita, y aquí trae esta información para ti, el perfume, y vamos a retirarlo. Así viene en esta cajita. Si aún no los conoces, te voy a dejar información en, abajo de este video, porque caes en la cajita, y ahí están los links de los anteriores videos donde platicamos de estas fragancias y de la página. Este perfume es Floral Rubart, es un perfume inspirado en la casa de diseñador de nombre Perfect de Marc Jacobs. Es un perfume totalmente muy rico, huele bastante fino el perfume, y te voy a ir platicando mientras voy atomizando, mientras que está en mi piel, mientras que yo te digo, ¿sabes qué? Me gusta cómo huele este perfume, así que vamos a ir platicando. Este perfume trae notas de cabeza, lo que es azar, melocotón, rubarbo, notas de corazón, trae lo que es acorde del lácteo y narcisos, y trae notas de fondo, madera de cedro, maderas rubias y almizcles. Atomizamos esta fragancia. Ay, me encanta. Me encanta cómo atomizan esos perfumes. Me encantan las tapas, que siempre les he dicho que las tapitas son magnéticas para que no tengas accidentes en tu bolso, y no es para nada alcoholoso, no es un perfume muy molesto, es un perfume al contrario muy rico, bastante delicioso, fino, me gusta esa consistencia al atomizar, la fórmula que tiene al atomizarlo, y ¿qué sientes al momento de atomizar? Es un perfume que yo le encuentro a los narcisos, le encuentro lo que son la madera de cedro, muy tenue, muy ligera, muy fino, muy rico el aroma, me gusta bastante. Yo creo que he conocido bastante bien la marca en cuestiones de la formulación, y trae el ADN de dossier, muy marcado, de que es un perfume fino. Las notas son demasiado delicadas conmigo. Muy femenino el perfume, la verdad, muy femenino. Y en la página de dossier encontramos que es uno de los perfumes de la categoría de mujeres más vendidos. Entonces, huele muy rico, huele delicioso, de verdad. Es un perfume que no había sentido. Huele bastante rico. Sinceramente, este perfume de 50 mililitros lo vas a encontrar en la página. Como Floral Rubart, le pones en el buscador, lo vas a encontrar, y es el perfect, inspirado en perfect de Marc Jacobs. Es un perfume que, en lo personal, son un buquete de flores y frutas. Es lo que tú vas a encontrar en este perfume. Bastante accesible, bastante rico y muy sexy. Yo considero que es un perfume sexy, pero de una manera discreta. Entonces, buena elección ya. Una de las mejores elecciones para mí ha sido ese de Floral Rubart. Y créanme que no me arrepiento de haberlo pedido. Es un perfume que me faltaba tener en la colección dossier y es definitivamente mi favorito. Si tú lo conoces en cuestiones de la inspiración de Marc Jacobs, platícame aquí abajito de este video en la cajita de información. Están todos los links en el enlace de dossier. Recuerda que están en venta en Walmart online. Y también vas a encontrarlo en su página aquí en mexicodossier.mx que te voy a dejar aquí en pantalla para que vayas y conozcas y visites toda la variedad que tienen de inspiración de estos perfumes de la marca dossier. Y también te puedo platicar abajito en los comentarios si te contesto tarde, pero si no estoy contigo. Recuerda que somos Alurrandom, que este canal es tu canal, mi casa, es tu casa. Sean siempre bienvenidos. Te mando muchos besotes y bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.